Ni siquiera sabes lo buenos que somos, no es cuestión de lo buenos que seáis, sois adolescentes, estáis empezando Tengo mucha experiencia yo con esto en el tema Youtube, Twitch y demás Que me llegan creadores jóvenes, aquí donde me veis, aunque no sea el más famoso del mundo Afortunadamente llevo ya más de 10 años dedicándome profesionalmente a esto Y bueno, dedicándome a esto profesionalmente unos 8 aproximadamente Entonces, muchas veces me piden consejo, ¿no? ¿Y cómo crezco? ¿Y cómo hago que la gente vea mi canal? ¿Y cómo no sé qué? Y claro, si yo voy a tu canal y lo que veo es que tienes un micrófono que no te pilla bien la voz, ¿vale? Que cuando estás hablando, prefiero que pareces el listening de inglés, ¿no? Cuando estás en clase de inglés y de, ahora niños, vamos a rellenar los huecos con lo que dice en esta conversación Y le da al cassette y de, put the paper, put the paper ¿Qué? ¿Y no tienes una mierda? Bueno Eh, así, y a lo mejor si quieren jugar con cam, tienen una cam, pero que se paran los fotogramas cada dos segundos Ahí hemos estado todos, ¿eh? Yo en mis primeros vídeos era así Mis primeras cosas con webcam, la webcam se me paraba cada dos segundos No, no, no os estoy denostando, os estoy explicando el proceso Y el problema es que quieren que los conozcan ya, quieren que la gente llegue ya Y es el peor momento O sea, todos tenemos que incubar, ¿vale? Todos tenemos que ser una pequeña oruguita que va comiendo hojas Que luego se convierte en un capullo O sea, que le dice a la gente ¡Eh, tú, imbécil! Y luego, eh, salir de la crisálida convertidos en una bella mariposa o polilla Yo soy una polilla Y cuando tú quieres que todo el mundo te vea y que todos te conozcan ya En tu etapa más formativa, cuando estás empezando Cuando no tienes mucho que ofrecer Estás gastando el cartucho O sea, las probabilidades de que alguien que vea mi trabajo decida suscribirse Son mucho mayores hoy que hace 10 años Si yo hubiera estado haciendo esta serie hace 10 años Mis voces serían mucho peores Mi timing sería mucho peor Incluso el insight que podría dar acerca de los temas que trata Serían, eh, menos sofisticados Así que tened paciencia No se lo digo solo al grupito de música Os lo digo a los que me estéis viendo y queráis crear o ir a cualquier cosa Si os gusta escribir, no tengáis prisa por publicar Si os gusta dibujar, no tengáis prisa por publicar Si os gusta tocar, no tengáis prisa por hacerlo delante de una audiencia masiva Está guay ir haciendo algunos conciertos y tal Para irle pillando el ritmo, ¿no? Porque si no te pones, te plantas ahí de golpe delante de mil personas E igual te da miedo escénico y no puedes interpretar Pero ya me entendéis No vayáis con prisa No gastéis el mejor tiro Que es el primero En una mala primera impresión La contraseña ¡No lo hagas! Pensé que me iban a dar la opción ¡No lo hagas! ¡Anon! ¡Anon! ¡Por tu puta madre! ¡No abras el teléfono de otra persona! ¡Creí que estabas empezando a crecer un poco! ¡Por favor! ¡No lo hagas! Espera ¿Solo la tecla 1 está manchada? Supongo que ha funcionado hasta ahora ¡Anon! ¡Por favor! ¿Y qué me gané? No debería haber mirado Todo por mi paranoia Acabo de violar la privacidad de alguien Puedo sentir como se abrió un pozo en mi estómago No debía haberlo hecho ¡Anon! Te voy a decir una cosa Que podría marcar definitivamente El resto de tu vida para mejor ¿Vale? Y esto es un consejo Que vale tanto para ti Como para cualquier persona Que lo esté escuchando Piensa antes de actuar Piensa antes de actuar Ya, es muy fácil Muy simple Todo el mundo sabe No Un montonazo de gente Tú mismo Lo has demostrado en varias ocasiones ya No piensa antes de actuar Tiene un impulso Ese impulso le causa cierto tipo de ansiedad Y para calmar ese tipo de ansiedad Sin considerar las posibles consecuencias Y lo malo que puede llegar a ser Actúa Antes de darse cuenta de nada Te pasó en el concierto Te pasó en otra parte Que ahora mismo no recuerdo Y te ha vuelto a pasar aquí ¡Para! ¡Piensa antes de actuar! ¡Por Dios! No me gusta estar sole No necesitas saber más Siempre y cuando no sean el tipo de personas Que aparecieron ese día en nuestro concierto Esas excusas perezosas Sin talentos Todos considerados arrogantes Y con descendientes de compañeros Pensando que pueden simplemente burlarse de nuestra música Sí Esos tipos apestan Sus insultos ni siquiera eran tan creativos Y así una vez Masa no la cagó Porque una vez más No pensó Antes de actuar Así que La volvió a cagar También se oye el constante Zum, zum, zum De su cola En el respaldo Es como un perrete En el respaldo de su asiento Para darme una pista No puedo evitar pensar En jalar del apéndice ¡No agarres partes del cuerpo de alguien! Uno Eso es estúpido Dos La astrología es estúpida Y tres Eso suena como algo de un mal videojuego Todos sabemos que la astrología no es real Pero tampoco ganas nada Diciéndole a alguien Eso es estúpido O sea Lo mejor que puede pasar Es que no se enfade demasiado contigo ¿Sabes? Así que Si no tienes ningún interés En que cambie de idea O lo que sea Directamente ¿Para qué? No causes conflicto Y si tu idea es Intentar hacerle cambiar De creencias Prueba un acercamiento amistoso ¿No? No tiene ningún sentido Acercarse a alguien Y decirle ¿Sabes que eres estúpido? Y todo en lo que crees Me molesta No, yo Ay, pobrecita O sea Es verdad que la astrología no es real Pero No hay que decírselo así Mantén Mantén la escalera firme Mientras hago esto No le mires el culo Anon No Lo sabía Es que lo sabía Eres un pajillo Oh, mira que interesante Como con un botón Para que salga Eres un puto pajillero Anon En toda la historia Si te fijas bien La gente inteligente Nunca ha tenido que responder al exceso En el pasado La innovación fue impulsada Por personas inteligentes Que trabajaban con otras personas inteligentes Probando todo tipo de cosas nuevas Que las masas hubieran odiado Como la música rock, ¿verdad? La gente dio a veces Eso al principio Cuando mi banda despegue Podrá restregárselo la cara a todos Todos esos chupapitos Me encanta el término chupapitos Es como si En todos los lugares En los que un vas Hubiese 100 tontos Por cada persona Que valga la pena Bueno, también es peligroso pensar así Porque es fácil pensar Que tú eres de los que valen la pena Y que todos los demás son tontos Pero no necesariamente A veces en un aspecto tienes razón Y los demás son tontos Pero en otras ocasiones Tú formas parte de los tontos Y es otro el que tiene razón No por estar más aislado Se tiene necesariamente más razón Se rieron de Galileo Pero también se rieron de Crash y el payaso ¿Sabéis cómo os digo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!